Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, pero la única forma de avanzar es soltar y dejar atrás. Toma ese paso y sal. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Clóset. Bienvenidos a Sal del Clóset. Bueno, hoy venimos con tema filoso, con tema de opinión no tan popular, con tema escabroso y es el miedo a la inteligencia. A todos nos ha pasado que conocemos una persona tan inteligente que hasta nos da miedo que sea tan inteligente. O una persona que se ve tan viva, tan atrevida, tan valiente, tan vivaz, que nos genera miedo. Vamos a entender de dónde viene ese miedo. Y entendámoslo desde que somos de los animales, porque el ser humano es un animal, menos evolucionados para combatir o para la guerra o para luchar o pelear. Entonces, ¿qué significa esto? Que somos una raza y somos una especie que es una presa. Por naturaleza, los seres humanos somos presas. Y para sobrevivir hemos tenido que vivir en sociedad, hemos tenido que vivir en manadas. Los humanos fueron evolucionando y han ido sobreviviendo a través del miedo. ¿Qué hubiera pasado si un ser humano viera a un lobo con sus colmillos lo viera tan feroz? Que cuando lo viera nos sintiera miedo. O un tigre o un león, pues seguramente se lo hubiera comido el animal. Pero ¿qué pasa cuando vemos que un ser humano tiene la inteligencia suficiente para convertir a un lobo con esos colmillos gigantes en su aliado? Ahí nos da más miedo la inteligencia. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Como toda la vida hemos sido presas y venimos en nuestro ADN, viene la información genética del miedo para poder sobrevivir y el miedo nos mantiene vivos. Y en algún momento vamos a hablar del miedo como tal, pero hoy lo que nos interesa es hablar acerca del miedo a la inteligencia, que es lo que pasa cuando vemos a una persona inteligente. Lo primero es que esa persona se va a destacar y al momento de que se destaca, se va a separar. Y después en otro capítulo hablaremos de qué pasa cuando tú destacas y te separas, porque obviamente la gente que vive en sociedad, cuando ve a una persona que se destaca, es una persona que ya no entra directamente dentro de toda la manada, se ve diferente. Pero volviendo al tema principal, que es el miedo que nos genera una persona, que se ve bastante inteligente, es igual a como cuando veíamos al lobo con los colmillos. Nosotros vemos a una persona con una mente filosa y esa mente filosa nos da miedo y nos asusta. Si llegamos a entender que nuestro miedo por las personas inteligentes nos hace sentirnos inferiores y por eso muchas veces los atacamos, por eso muchas veces los criticamos o por eso muchas veces le sacamos la vuelta a los inteligentes, porque nos hacen sentir vulnerables y nos recuerdan que podemos ser presa de uno de ellos, estamos del otro lado. Ojo, no quiere decir que sea lo correcto, pero al menos estás dentro del parámetro normal. Eso no quiere decir que tienes el derecho de criticar a la persona inteligente o desacreditarla o hablar mal de él o tratar de meterle el pie porque es más inteligente que tú y te vas a sentir vulnerable. Lo que te estoy diciendo es que es natural y el hecho de que sea natural no quiere decir que sea lo correcto, pero es natural que te sientas en desventaja y sientas ese miedo. Y hasta ahí estamos bien. ¿Qué tienes que trabajar en eso? Definitivamente tienes que trabajar en perderle el miedo a la inteligencia y vamos a trabajar en este podcast acerca de eso. Pero antes de llegar a eso, quiero hablarte del peor, del peor de los tontos. Y el peor de los tontos es el que confunde la maldad con la inteligencia. El peor de los tontos es el que ve todo lo que acabo de explicar y no lo entiende y él dice, como el inteligente normalmente lo ven como una persona mala o una persona a criticar, pues yo para ser inteligente, fíjense la tontería que llega a pensar estas personas y les digo porque me acabo de encontrar con un tonto que confunde la maldad con la inteligencia. Él dice, si yo soy malo, soy inteligente. Sin entender que nosotros creemos que los inteligentes son malos, pero es simplemente una creencia que viene desde un miedo, desde un miedo a la inteligencia. Pero el hecho de ser malo no te hace inteligente. Tengan cuidado con la gente que se hace pasar por ser una persona mala, despiadada, para creer ser inteligente. Y les voy a poner una analogía muy clara. Hay una víbora que se llama falsa coralillo. La víbora coralillo, perdón, ya se me está trabando la lengua. La víbora coralillo es una víbora que tiene diferentes colores en un orden específico que es de las más venenosas. Pero la falsa coralillo es una víbora que imita los mismos colores, pero los tiene en diferente orden. ¿Por qué los imita? Para defenderse, para parecer venenosa. Pero va a llegar el momento en que esa víbora se va a tener que defender y el veneno que no tiene o que pretende que tiene, pues nunca va a salir y se va a terminar metiendo y evidenciando que es una falsa coralillo. Lo mismo pasa con la gente que se siente inteligente por ser mala. Solita se va a meter en un problema y va a terminar embarrando de todas sus mentiras a todos los demás porque no es una persona tan inteligente. Entonces, para concluir esta pequeña cápsula, este pequeño apartado de las personas que confunden la maldad con la inteligencia, es importante conocer la intención de las personas. Y por ahí vamos a empezar a cerrar el capítulo porque tú te preguntarás, entonces, ¿cómo sé sobrevivir si yo no soy tan inteligente y la verdad me siento, pues sí, parte de la manada, me siento parte de, pues sí, yo no siento que destaque por mi inteligencia, yo no siento que es una persona que se le vea una mente muy filosa, no creo que yo imponga o mi forma de pensar imponga y sea un diferencial en mí. ¿Cómo puedo sobrevivir? Recuerda que la naturaleza siempre nos enseña y la especie que más rápido se adapta es la que está predestinada a sobrevivir. Entonces, ¿cómo puedo yo sobrevivir en un mundo donde hay mucha gente inteligente? Rodéate, adáptate y rodéate de muchas capacidades distintas porque, ojo, también el falso inteligente cree que es inteligente para todo, pero no puede ser inteligente para todo. Yo no puedo venirte a hablar de derecho laboral, penal, mercantil, pero hablarte de psicología y también de medicina y de física cuántica y de química y de anatomía y de la teoría de la relatividad. No es posible que seas el más inteligente en todo, pero una persona muy inteligente sabe adaptarse y rodearse de gente que le va cubriendo cada uno de los flancos. Es decir, si yo tengo una empresa, poniéndole ejemplo, yo pudiera decir, pues me voy a asesorar de un muy buen contador para que me ayude con el tema fiscal y con el tema administrativo. Pero me voy a asesorar también o voy a poner una persona, me voy a rodear de una persona que sea muy buena en marketing. ¿Para qué? Para que me ayude a vender más. Pero también me voy a asesorar con una persona que sea muy buena en capital humano para que mi gente se sienta incentivada. Y a la vez también me voy a asesorar con una persona que sea buenísima para operar y sacar todos los problemas y apagar todos los fuegos y que conozca el know-how de la operación y que sepa cómo poder hacer crecer esta empresa. Y así te vas haciendo y te vas rodeando de capacidades distintas. Y entonces aprovechas de que toda esa gente inteligente que te rodea te dé lo mejor de sí misma. Ojo, tu intuición rara vez te va a fallar. Pero si llegas a fallar, las acciones de la gente de la gente que te rodea te define. Si tú sientes que estás en un lugar, en un cuarto, en una empresa en donde la mayoría de la gente es más inteligente que tú y no sabes si esa mente filosa, esos colmillos que se le alcanzan a ver son para comerte o para defenderte, revisa siempre sus acciones. No le tengas miedo a los colmillos, no le tengas miedo a una mente filosa, tenle miedo al cómo la usan. Y ten cuidado con aquellos que no son honestos y que guardan la inteligencia y que tú sabes que tienen de repente cuando sonríen se les ve el colmillote, es decir, de repente esa mente tiene comentarios muy brillantes y los sigue escondiendo, esos son los que se convierten en más peligrosos porque por algo esconden los colmillos. Es preferible saber que alguien tiene una mente filosa y que tú puedas observar sus acciones de cómo actúan con esa inteligencia, para qué lo usan. Yo conozco gente realmente brillante, impresionantemente brillante que usan su cerebro para hacer puras pendejadas y que usan su cerebro para chingarse a los demás y que dices con esa mente maestra que tienes pudieras llevar una vida increíble pero, pero no entendieron todo lo que hablamos al principio de este capítulo y creen que el ser malo los hace más inteligentes. ¿Por qué? Porque se convierten en los depredadores y todo el mundo lo ve como una presa. Cuando ellos se sienten superiores y más inteligentes sienten que ellos son los depredadores y el mundo que los rodea son las presas. Eso es muy evidente y si tu intuición llegase a fallar sus acciones los van a definir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!